El Espíritu Santo No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los padres, Señor Y concedernos la paz en los dos días Para que, ayudados por misericordia Vivamos siempre libres de regado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tu Dios es el reino Tu Dios es el poder y la gloria por siempre, Señor Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles La paz desdejo, mi paz desdore No tengas en cuenta nuestros pecados Y la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concede la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por siglos en siglos Amén La paz del Señor Que esté siempre con ustedes Con los hermanos Nos damos un saludo en paz Gracias por ver el video Amén. 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 Que los enriquecen con los pueblos eternos cuando venga de nuevo la majestad de su gloria al Redentor, de cuya encarnación que los ofensa alegre a la hoy. Amén. Y la bendición de Dios con el poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desean nosotros a ustedes y permanezcan para siempre. Amén. Que en la paz en Cristo vayan a servir a Dios y a sus hermanos. Bien, gracias a Dios. Miren, quiero hacer una invitación Hombres, mujeres, muchachas, muchachos Para que nos ayuden en el Catecismo Todos, ¿verdad? Es el Señor, señores, muchachos, muchachos, todos Si ustedes dicen, no sé Bueno, nos están viendo una vez al mes Con los padres de Gabriel y de Juan Alcorero Y yo los voy preparando para que ustedes se manden a ir Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!